El día de ayer, personal de investigación de delito, siendo las 6.10 horas, procedió al allanamiento de una vivienda ubicada en el barrio Primavera, donde se procedió a la prevención de Epifania Cardoso, paraguaya soltera de 22 años. En la vivienda fue encontrado el aparato celular de la marca Samsung, modelo SMG316, activado a la línea personal. Este allanamiento se realizó en virtud al caso, o en seguimiento al caso de robo agravado donde fue víctima el señor Julio Maldonado Rojas, el día 7 a las 16 horas. En este caso se hizo el seguimiento del cruce llamado el aparato telefónico celular y a raíz de eso se logró ubicar el domicilio, se hizo el allanamiento correspondiente y se logró la recuperación del aparato celular, en tanto la prendida fue trasladada a la jefatura donde fue puesta a disposición de la justicia ordinaria. Hoy se maneja que ya de vuelta fue liberada esta mujer. Sí, según informaciones la misma recuperó nuevamente su libertad.